Dios te bendiga, soy la pastora y adoradora Betsaida Rivera del Ministerio Mi Alabanza y Tu Poder. Hoy quiero compartir contigo esta alabanza que se titula La Última Palabra. Espero que sea de mucha bendición. Dios tiene la última palabra de tu situación. Dios tiene la última palabra, no tengas temor. Aunque veas todo lo contrario, no dejes de confiar que todas sus promesas el Señor te cumplirá. El camino no ha sido fácil, sigue creyendo hasta el final. Dios contigo está y la victoria te dará. Porque la última palabra la tiene el Señor. No hay problema ni situación. Que te puedan derrumbar, porque la última palabra la tiene el Señor. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo que lo está obrando a tu favor. El camino no ha sido fácil, sigue creyendo hasta el final. Dios contigo está y la victoria te dará. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. No sientas que todo se acabó, sigue creyendo hasta el final. Porque la última palabra la tiene Dios La última palabra la tiene Dios Tú sigues creyendo y sigues confiando Que la victoria es tuya Y tus ojos lo verán Aleluya Tus ojos verán, tus ojos verán Porque Él lo prometió Dios te bendiga Compártelo